¿Qué tal amigos y queridos seguidores del canal de taller de bebidas? Seguimos una sesión que estamos haciendo ya bastante larga presentando diferentes brebajas etílicos como ya sabéis que siempre hacemos en nuestro canal y a continuación lo que vamos a hacer es presentar una cerveza más últimamente estamos presentando muchas cervezas concretamente en esta ocasión nos vamos a ir hasta no nos vamos a salir de nuestra isla fantástica que es Gran Bretaña ya sabéis que nos localizamos en Glasgow en la ciudad más populosa de Escocia y siempre lo digo la ciudad más populosa y más fantástica de Escocia hay otras pero no son tan fantásticas como Glasgow en cualquier caso nos vamos a bajar desde Glasgow desde Escocia hasta Inglaterra hasta nuestros vecinos del sur para presentar algo que tengo aquí que sí que fabrican que fabrica los malditos ingleses yo no tengo ninguna ya lo sabéis los que veáis habitualmente el canal no tengo absolutamente ningún tipo de buena relación con los ingleses pero no nos queda otra que de vez en cuando presentar algunos de sus brebajes etílicos porque en ocasiones y que tienen cosas buenas veremos si esto es bueno o no mocha y algunos pensaréis cuando leáis mocha es una cerveza efectivamente bueno pues mocha una mocha un café tipo mocha son estos cafés que se hacen con chocolate bueno los que se ven más acostumbrados a las cafeterías sabéis un poco cómo se hace la mocha que es un tipo de café italiano bueno todo esto está muy bien pero es que esto no es un café estamos presento en una cerveza tipo stout siempre digo stout son estas cervezas de color negro muy habituales del norte de Escocia también de Irlanda se mencionan algunas marcas que siempre mencionamos bueno mocha es un stout es una cerveza tipo stout que fijaos fijaos porque hablaba antes de lo que es la mocha dentro del mundo cafetero italiano bueno pues nos dice que efectivamente es una cerveza que lleva café y que lleva chocolate cofe en chocolate beer esto esto a mí me hace pensar que han intentado de hacer un stout una cerveza tipo stout con el sabor a mocha con el sabor a un café tipo mocha así que ya desde un principio tengo la curiosidad por saber cómo puede estar este stout es cierto que hay muchos stouts los stouts más conocidos de hecho suelen tener un gran sabor a café a chocolate porque son algunos de los ingredientes principales ya sabéis que los estados hay que dejarlos reposar un poco antes de servirlos bueno yo lo que tengo una cierta duda es que esta gente que por cierto están ubicados en por aquí nos lo dice en winfleet lincolnshire esto está winfleet por cierto está muy cerca de skagnes skagnes es una localidad los que nos sigues en el canal en el hace bastante tiempo donde estuvimos de hecho probando algunos algunas de las cervezas de la zona del lincolnshire curiosamente no nunca nunca llegué a encontrar esta pero si estuvimos en la zona hace hace aproximadamente un par de años y bueno lo pasamos muy bien realmente viviendo cervezas de la zona y pero vamos a ver que los ingleses no son mis amigos yo soy escocés y como podéis comprender todo lo que digo los ingleses suele ser bastante despreciable aunque en ocasiones fabrican buenas cervezas veremos si esta es una de ellas bueno el abrigo y que fabrica es bateman aquí está el nombre desde 1874 1874 finales del siglo 19 y es esta gente que está como decía ubicada en winfleet en el incoche bueno vamos a acabar de llenar el vaso y a ver y a ver que nos ofrece un supuesto supuesto stout de café con sabor a café y chocolate digo supuesto estado porque esta gente de inglaterra no tiene ni idea de cómo fabricar un stout los stouts es algo que tiene tradición en irlanda tiene tradición en el norte de escocia pero es que los ingleses no tienen ni idea de fabricar los estados lo intentan fabricar y luego hacen auténticos desastres es mucho peor en europa en europa quieren fabricar cervezas negras y lo que hacen es quemarlas bueno vamos a ver qué tal está este moca de esta gente de 20 más ingleses lincoln ya lincoln ya lincoln ya me da miedo sí parece que es muy bonito verdad pero en un color marron hace o que me da una mala impresión os voy a decir una cosa si os gusta tomar una cerveza como postre tomado una jodida moca porque esto no es una cerveza esto es un batido de chocolate me cago en la puta hostia a mí que a mí que no me gusta el chocolate nada precisamente uno de los sabores que más repeló es el del maldito chocolate esto sólo sabe a chocolate qué basura por favor y el problema es que es uno de esos sabores que al principio no ingieres no te das cuenta pero que va poco a poco bajando joder putos ingleses de mierda maradona que vuelva maradona y que elimina los putos ingleses del mundial otra vez fuera maradona maradona